¿Qué piensas de ese triunfo? Hicimos un cambio en la moto para la segunda manga y la verdad que fue positivo, durante las primeras 10-12 vueltas, al final con la temperatura de la pista y todo, todos los pilotos empezamos a tener problemas, así que contento, sin palabras. ¿Cuando resbala es qué? ¿Cómo? ¿Cuando resbala cae? Bueno, cuando resbala cae es uno que se pincha un poco, tuve la suerte en la primera de que Rigo se cayó, quedé en el segundo, sino esto no se hubiera dado hoy, así que gracias a todos. Feliz, tres veces consecutivas, ¿no? Sí, la verdad que es impensable, pero bueno, gracias. Felicitaciones. Gracias, gracias.